El Cesar está de fiesta, porque hace 54 años y un día como hoy, 21 de diciembre, se creó este departamento. Sin más, bienvenidos a este nuevo clip informativo. Aquí en la Catedral de Santo Eseomo de Valledupar se realizó una misa litúrgica en conmemoración a los 54 años del departamento del Cesar. Yo diría que sería muy bien cumplido, 54 años, porque hemos visto crecer al departamento en términos general. La satisfacción más grande que siento en mi vida es poderle brindar mis manos, mi cariño a todo el departamento. La gobernación de Cesar a la fecha ha generado más de 23.000 empleos como estrategias muy importantes, como 1.000 empleos en dos fases, Fondo Emprender que también lleva dos fases. Con respecto al caso de los soldados que resultaron afectados con una extraña afección en una base militar de las aguas de Ibirico, que causó la muerte a dos de ellos y mantiene a otros siete bajo cuidados especializados, el Ejército Nacional informó que este hecho estaría relacionado con la enfermedad de Chagas. El Hospital Militar Central en Bogotá se logró determinar que la causa de los quebrantos de salud de los soldados, tanto los dos que fallecieron como los que fueron evacuados a Bogotá, se presentaron por el mar de Chagas. Y en el día anterior una comisión de la Secretaría de Salud del Cesar y la Comisión Epidemiológica que envió la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional verificaron las instalaciones de las unidades y ya pues con el dictamen o el diagnóstico de lo que estaba sucediendo se procedió a fumigar, a tomar todo tipo de actividades de desinfección y así mismo se le está tomando unas muestras de sangre a todo el personal de soldados, oficiales y suboficiales ya para descartar que no tengamos nadie más enfermo. Mediante una marcha los habitantes de Pailita salieron a protestar por las calles de este municipio exigiendo la libertad del comerciante secuestrado Jesús Manuel Blanco que según el secretario de gobierno departamental habría sido llevado a una zona desconocida del Catatumbo. Hemos avanzado con la tropa alrededor de Norte de Santander y todo lo que tiene que ver con el departamento del Cesar. Sabemos que estos delincuentes Delgador 41 se los llevaron, tenemos una buena información y estamos procesándola, analizando el tema. Dos personas muertas y dos heridas dejó como saldo un accidente de tránsito que se registró la mañana de este martes en la vía que comunican los besotes con Aguachica cuando un automóvil impactó contra un árbol. En este hecho perdió la vida el conductor Jorge Garrido Machuca de 42 años y Valentina Garrido Suárez de 16 mientras que los heridos se recuperan en un centro asistencial. La Asamblea del Cesar otorgó la medalla Gran Cruz con placa de oro al director nacional de la UNP, el vallenato Alfonso Campo Martínez y al comandante del batallón La Popa, Jaime Arturo Rollero, oriundo del Cesar. Líderes del pueblo aroaco rechazan la presencia de la fuerza pública en ese territorio ancestral. Quieren obligar a que acepten a un cabildo gobernador que la comunidad no lo ha elegido, no es reconocido. Intimidan al verle sus armas, al verle su gesto, pero no estamos dispuestos a dialogar ni aceptar los que se queden más un segundo en nuestro territorio. Un aberrante caso de violencia contra la mujer se registró en las últimas horas en el departamento del Cesar. En Pailitas, Eunice Durán Carrascal, de 42 años, fue agredida por su compañero sentimental, quien la amputó el labio inferior de un mordisco en medio de un ataque de celos mientras disfrutaban de un concierto de un artista vallenato. El agresor huyó del lugar y es buscado por las autoridades mientras que la víctima fue sometida a una cirugía de reconstrucción en una clínica de Valledupar. Un motociclista perdió la vida en la vía Curumaní-Pailitas luego de chocar contra una baranda. Se trata de Renzo David Vega Polanco, quien sufrió un micro sueño y terminó impactando contra el objeto fijo. La víctima mortal era oriunda del municipio del Banco en el departamento del Magdalena y residía en la capital del país. Siete personas han resultado quemadas con pólvora en el departamento del Cesar durante esta época decembrina. Los casos más recientes se han registrado en Aguachiga, Curumaní y Río de Oro. El restante en Valledupar y La Gloria. Mientras Alejandro Nieves se encuentra postrado en una cama y a punto de perder una pierna, luego de ser arrollado según él por el padre del silvestre Dangón, William Dangón, este manifiesta lo siguiente. Que hay que entenderlo porque él está sufriendo una crisis de nervios, que él está esto. Que tienen que llevárselo, a él se lo llevan los fines de semana para su finca, para Urumita, y lo traen los lunes porque está sufriendo mucho a raíz de esto. Pero curiosamente el palomo no va con una línea y se le ve volando en los conciertos de Silvestre. Los habitantes del barrio 7 de agosto unieron sus esfuerzos para la realización de este pesebre humano y llevarles a los niños del sector una novena diferente. Ellos quieren que el niño Dios toque corazones para que estos niños puedan recibir sus aguinaldos. ¿Qué esperas que te regale el niño Dios este año? Un balón. ¿Cuál es tu deseo para que el niño Dios te dé este año un regalito? Una muñeca. Ahora estamos con los temas de la familia, que sean unidos, que sean respetuosos, que cada día más valoren el sacrificio de sus padres. Un saludo a toda la gente que nos ven aquí en CNC, que los manden un besito y que se cuiden. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina